No, no tengo que tocar tu piel para hacerte liberar Tan solo con mirarte puedo estar mentirón de ti Tan solo así No, no necesitas desnudarte para conquistarme Te quiero ver toda por dentro sin que te desvistas A simple vista me quiero enamorar No, no te entregues a mi sin estar segura de que quieres No tengo intención de jugar como lo hacen todos Dime si quieres No, no quiero tenerte tan solo por darnos placer Prometo que voy a cuidarte y nunca lastimarte Aquí me tienes No dudes más Te quiero enamorar No, no te entregues a mi sin estar segura de que quieres No, no tengo intención de jugar como lo hacen todos Dime si quieres No, no quiero tenerte tan solo por darnos placer Prometo que voy a cuidarte y nunca lastimarte Aquí me tienes Aquí me tienes No dudes más Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Gracias por ver el video